Este agosto 2022 compartimos una pequeña serie cuatro domingos en el marco de la conmemoración del mes de la biblia han sido cuatro conferencias que espero te hayan ayudado a entender la suma importancia con trascendencia eterna Es tan importante revisar las escrituras que esto tiene trascendencia eterna de lo que significa este libro A lo largo de estos cuatro domingos compartí con ustedes la gloria de Cristo en las escrituras Después en otro domingo la lectura privada de la biblia En un tercer domingo las escrituras en tiempos de aflicción Y hoy vamos a compartir las escrituras bajo ataque Si este es el libro que consideramos la palabra de Dios Si este en verdad es el libro que contiene la verdad Es obvio que debemos de esperar en un mundo caído Que las escrituras están bajo ataque Hace algunos días me llegó una invitación para tomar un diplomado en el ITAM De religiones del mundo El ITAM es una de las instituciones académicas a nivel universitario y posgrado Más prestigiosas de México Y en el ITAM se imparte un diplomado en religiones del mundo Hay miles de religiones en el mundo Y sabías que solamente tres son monoteístas De todas las religiones que se estudian en un plan académico Y esto le debe interesar a un sociólogo de la religión Cuántas religiones hay Cuál es el origen de las religiones ¿Por qué el hombre es un ser eminentemente religioso? ¿Por qué Carlos Marx decía que la religión es el opio de los pueblos? Un verdadero especialista en estos temas Se interesa por conocer cuántas religiones hay ¿Por qué el hombre es un ser religioso? Lo interesante es que solamente tres religiones son monoteístas El Islam, el judaísmo y el cristianismo Ahora, si estas tres religiones solamente tienen el monoteísmo El Islam tiene su libro sagrado Y tanto el cristianismo como el judaísmo Consideramos que las escrituras El Tanaj judío de Génesis a Malaquías Son las escrituras sagradas Y los cristianos consideramos que Tanto el Tanaj De Génesis a Malaquías Como de Mateo a Apocalipsis Es la palabra de Dios ¿Cuál de los dos libros religiosos contiene la verdad? Y te vas a sorprender Que el mismo Corán Refiere Que la Biblia es la palabra de Dios Hasta el Corán De la religión monoteísta islámica Reconoce que la Biblia es La palabra de Dios Fíjense nada más la importancia del libro que tienes en tus manos Así que no te debe sorprender ni asombrar Que puedas tú defender la Biblia Cuando esté bajo ataque Esta es la palabra de Dios El mismo Corán Que es un libro sagrado Para otra religión monoteísta Saben que la Biblia No el Corán Es La palabra de Dios Este es un tiempo de crisis En todas las áreas de la vida Y el cristianismo no es la excepción Las herejías Permean en seminarios teológicos Las herejías Se están predicando desde los púlpitos de las iglesias Hay una crisis en el pastorado Por el pecado Y por una falta De preparación ministerial adecuada Hay tres áreas hermanos Tres áreas En las que todo cristiano debe de tener una preparación integral Tres áreas Número uno El carácter personal El carácter personal Y por eso te pido que vuelvas a repasar la conferencia La lectura privada de la Biblia Porque ahí yo expuse Lo que significa La santificación progresiva En esa formación de carácter Que tú y yo debemos de tener como cristianos Eso forma parte de tu preparación integral Y para eso compartí el mensaje La lectura privada de la Biblia Otra cosa Otra área en tu vida Para que tengas una preparación integral Y enfrentes este mundo de crisis Es desde luego El conocimiento teológico El conocimiento de las escrituras Y por eso hoy vamos a compartir Cómo defender la Biblia Frente al ataque Que hay contra ella Y en tercer lugar La práctica La aplicación de todo lo que aprendemos aquí Eso significa Cómo puedo llevar a la práctica Lo que la Biblia me enseña Y para eso compartí hace ocho días Las escrituras Para tiempos de aflicción Cómo llevo a la práctica En un mundo de crisis En todos los sentidos Lo que aquí venimos a aprender Cuando tú logres Conjuntar estas tres características Carácter personal Conocimiento teológico Y la práctica Habrás Tenido una preparación integral Hoy vamos a concentrarnos un poco hermanos Solo un poco En la importancia que tiene El conocimiento El aprendizaje De las escrituras Ante un mundo Que ataca Las verdades de la Biblia Acompáñenme a la segunda carta De Timoteo En el capítulo 4 Versículo 13 Les compartía A los hermanos Del primer servicio Qué impresionante Es estudiar Las dos cartas Pastorales De Timoteo Si ustedes no han revisado Si no han estudiado Las cartas pastorales De Timoteo Te pido que lo hagas Porque tiene precisamente Estas cartas pastorales Tienen la peculiaridad De ayudarte En tu preparación integral Tienen práctica Tienen conocimiento Y además Por supuesto Tienen Todas estas áreas Que expliqué La preparación El carácter personal Estas cartas Te ayudan A tener esta preparación Integral en tu vida Las cartas pastorales De Timoteo En su segunda carta Capítulo 4 Versículo 13 Pablo está en la cárcel Y hermanos Pablo Sabe que sus días Están contados Está próximo ya Va a morir ¿Cómo muere Pablo? Pablo La historia dice No, no murió Crucificado Porque él Era ciudadano Romano Y Pablo Hubiera sido Solo judío Lo hubieran Crucificado Como a Pedro O como a Andrés Lo hubieran Martirizado De otra forma Espantosa Como murieron Todos los apóstoles De Cristo Excepto Juan Pero debido a que Pablo Sabía El sacrosanto Formulismo En el latín Chivis romanusum Soy ciudadano romano No lo tocaban Ni con el pétalo De una rosa Al ser ciudadano romano Y pronunciar Este formulismo Esta frase Chivis romanusum Soy ciudadano romano No lo tocaban Respetaban Sus derechos Pero Le cortaron La cabeza Esa fue La manera Digna A un ciudadano Romano De darle muerte A punto de que Esto sucediera Escribe las cartas Pastorales Tanto de Timoteo Como de Tito Y en segunda De Timoteo Capítulo 4 Versículo 13 Vean La importancia De un hombre De Dios Fariseo De fariseos Apóstol Enviado A los gentiles Que tiene En la cárcel El deseo De seguirse Preparando En la cárcel Quiere seguir Leyendo Quiere seguir Estudiando Quiere seguir Revisando Las escrituras Segunda De Timoteo 4 13 Tráeme Timoteo Cuando Vengas El capote Que dejé En Troas En casa De Carpo Y los Libros Mayormente Los Pergaminos Pregunta Para que Quiere un Hombre En la cárcel Libros O Pergaminos Si no es Para leer Para estudiar A quien le va a dar Clases En una mazmorra Como los Encerraban Ahí Quiere seguir Estudiando Hermanos Hasta que no Aprendamos El valor Tan grande Que para nosotros Representa Prepararnos Estudiar Leer Aprender Y un cristiano Nunca Deja de hacerlo Prepárate Estudia Revisa La doctrina Conoce La doctrina Hoy Vamos A entender Que hay Un desprecio Hay un desprecio Por la doctrina Hay Una Sustitución De gangrenosas Doctrinas Demoníacas Que se han Infiltrado A la iglesia Así lo digo Con esas palabras Gangrenosas Así como la gangrena Es infectuosa Te infecta Así hermanos Hay Gangrenosas Doctrinas Que se han Infiltrado A la iglesia Y hoy Tenemos que estudiar Esa doctrina La palabra De Dios Prepararnos En la palabra De Dios Debido a que Hemos revisado La biblia En esta serie Del mes de agosto Tú tienes que De conocer Y ahí va La doctrina Vamos a empezar A adentrarnos En el tema De esta tarde Tú debes De conocer Cinco Pilares Fundamentales De la doctrina De las escrituras Así se conoce Al estudio De la biblia La doctrina De las Escrituras Y hay Cinco Cinco Deditos Tienes en tu manita Para que te acuerdes Que son cinco Número uno Inspiración La doctrina De la Inspiración Número dos La doctrina De la Inerrancia Número tres La doctrina De la Autoridad Número cuatro La doctrina De la Claridad De las escrituras Y Número cinco La doctrina De la Suficiencia Un cristiano Que verdaderamente Ama La biblia Conoce La doctrina De la Inspiración Conoce La doctrina De la Inerrancia Conoce La doctrina De la Autoridad Conoce La doctrina De la Claridad Conoce La doctrina De la Suficiencia Esos son Cinco Pilares De la Doctrina De las Escrituras De todas Estas cinco La más Atacada Es quizá La Inerrancia La doctrina De la Inerrancia En otras Palabras La biblia No Contiene Errores Otro De los Ataques Que vemos Hoy Es la Doctrina De la Autoridad De la Biblia Ya no Se pone A la Biblia Por encima Sino La Biblia Es hecha A un Lado Por Insisto Gangrenosas Doctrinas Demoníacas Hacen A un Lado Las Escrituras La Autoridad De las Escrituras Donde Comenzó El Ataque Donde Comenzó El Ataque A la Palabra De Dios No No Fue La Inquisición Ni La Ataca No Y Por Hoy No Creas Que Es Nuevo El Ataque En El Club En El Club De Escépticos De Morelos O En El Club De Ateos De Tu Escuela No Señores El Ataque Vino Por Primera Vez De Satanás Inmediatamente Inmediatamente De Huecas, sutilezas, enviada por el infierno, por hombres arrogantes, soberbios, incrédulos, manipulados, controlados, dirigidos por las mismas fuerzas que originaron el ataque a la Biblia. Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y quiero que notes el tonito burlón, el tonito sarcástico, el tonito que te mete duda, el tonito en el que el diablo se dirige a la mujer, con que Dios lo ha dicho. ¿Se fijan cómo el diablo está poniendo en duda lo que Dios ha dicho? Aquí está, hermanos, lo que Dios ha dicho. Con que tú crees en el infierno, con que en esa iglesia te enseñan del cielo, con que ustedes creen en el alma, en el espíritu, con que ustedes dicen que este es un libro inspirado, con que dicen que Dios existe. Vaya, vaya el tonito de poner en duda, de meterte duda, de ponerte en entredicho. ¿De veras lo crees? ¿De veras crees que una ballena se haya tragado a un hombre? ¿De veras crees que una serpiente habló? ¿De veras crees que tú fuiste de Adán y Eva? ¿De veras crees esos mitos? ¿De veras lo crees? Ay, mis hermanos, así comenzó el ataque diabólico contra la Biblia, la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Y así desde los albores de la historia humana hasta hoy, los asaltos a la veracidad de la Biblia han venido de todas partes, en una oleada constante y creciente de ataque contra las Escrituras. Hoy hay una epidemia de incredulidad, una epidemia de incredulidad que es más agresiva contra las Escrituras y se está extendiendo como una gangrena. Otra vez, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, sabe el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, lo que vendría en estos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, Hay que revisar con tanto detenimiento los últimos consejos que Pablo le está diciendo a Timoteo, antes de que Nerón le corte la cabeza. Mira a Timoteo, y esto lo dice desde luego inspirado por el Espíritu Santo, mira a Timoteo, los malos hombres y los engañadores, ¿cómo que engañadores? Irán de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, ese es el diagnóstico de las Escrituras, de mal en peor, engañando y siendo engañados. No fue solamente la pluma del apóstol Pablo la que detecta este peligro para los tiempos que estamos viviendo. El apóstol Pedro, inspirado también, acuérdense, doctrina de la inspiración, están hablando inspirados por el Espíritu Santo. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3, dijo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y vaya que sí, si hay burladores de la Biblia. Muchos burladores de las Escrituras. Muchos. Sin embargo, hermanos, hay algo hermoso que pasa con nosotros, la iglesia. La iglesia siempre ha logrado crecer en medio del antagonismo mundano más feroz. Esto es increíble. Este es un patrón que se estableció desde la primera generación de la historia de la iglesia. Miren cómo reaccionó la iglesia en Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Vamos a la historia en el maravilloso y fascinante libro de Hechos de los Apóstoles. Y revisemos cómo en Hechos, capítulo 12, del 1 al 2, se encuentra el primer asesinato contra uno de los apóstoles de Cristo, de los 12. Todos los apóstoles del Señor murieron de manera horrible, excepto Juan. Y aquí encontramos al primero que matan. Dice Hechos, capítulo 12. No confundir, hago un paréntesis, no confundir con el primer mártir de la historia. Ese fue un joven llamado Esteban. Ese fue el primero que, siendo cristiano, muere apedreado por causa del Evangelio. Aquí está el primer apóstol que muere como mártir. Dice Hechos, capítulo 12, del 1 al 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Dale gracias a Dios que saliendo de la iglesia puedes disfrutar de un café calientito. No está la Guardia Nacional, no está el ejército mexicano allá afuera esperándonos con un fusil para llevarnos presos por causa de predicar la Biblia. Eso fue lo que padeció nuestros hermanos de la primera iglesia cristiana. Persecución, maltrato. Yo me pregunto, volviendo a desenterrar estos principios del inicio de la iglesia, si los cristianos del siglo XXI, del día de hoy, 27 de agosto del 2022, estamos hechos del mismo carácter de estos hombres. ¿Estarías dispuesto a ir hasta la cárcel? ¿Estarían dispuestos a ser maltratados por causa de tener la Biblia en tus manos como la palabra de Dios? ¿O eres de esos cristianos que no soportan que te vean con la Biblia en tu escritorio, en el coche? ¿Te escondes? ¿Dudas de que eres salvo de tu fe, de la Biblia? ¿Escondes de tu compadre? ¿Te escondes del político? ¿Te escondes de tu maestro de la escuela? ¿Te escondes de tu amiga? ¿Que te vean la Biblia? Esto es la generación que nos enseña cómo a pesar del maltrato y matan, versículo 2, a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Tú te imaginas lo que causa de miedo de saber que empieza una persecución brutal y literal? Traspasan con todo y puñal con la vísceras por fuera a este hombre que le atraviesan con una espada. Así muere el primer apóstol de Cristo como mártir. ¿Qué hubiera hecho la iglesia? Sin embargo, nos sorprendemos en el versículo 24 del mismo capítulo 12. ¿Qué fue lo que provocó la muerte de Jacobo? ¿Qué fue lo que provocó la persecución y el maltrato a la iglesia? Pero, dice el versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así es. La iglesia siempre ha logrado crecer en medio del antagonismo mundano más feroz. Y hoy, hermanos, estamos llamados a defender las Escrituras. Si nuestros hermanos de la iglesia primitiva nos dieron un ejemplo, hoy, vida nueva Cuernavaca, a pesar de persecución. ¿De veras te están persiguiendo por tu fe? ¿De veras no soportas que te escupan? ¿Te dejen de hablar? ¿Te deshereden? ¿Te dejen sin herencia a tus padres porque cambiaste de religión y te fuiste a una secta? ¿A qué estamos expuestos hoy? ¿A qué estamos expuestos hoy? Hermanos, esta iglesia primitiva nos da el ejemplo. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Siempre que las Escrituras han estado bajo ataque, la iglesia está llamada a defenderla. Si la Escritura es atacada, número uno, somos llamados a defenderla. Número dos, Si las Escrituras son autoritativas, porque lo son, estamos llamados a declararla. Tres, si las Escrituras son precisas, estamos llamados a demostrarla. Y si la Escritura está activa a través del poder del Espíritu Santo, estamos llamados a implementarla. A eso nos manda el Señor. Número uno, te lo repito, ante el ataque, defiéndela. Si la Escritura es autoritativa, declárala. Si la Escritura es precisa, demuéstralo. ¿A qué me refiero con la Biblia es precisa? Aquí, señores, hay lugares geográficos exactos, personajes que existieron, evidencias científicas, evidencias antropológicas, evidencias históricas. Defiéndela. Demuéstralo. Esto es precisión. La Biblia es precisa. Sus profecías son precisas. Demuéstralo. Se requiere estudio. Y en cuarto lugar, si la Biblia o las Escrituras están activas a través del poder del Espíritu Santo, Dios nos llama a implementarlas. Implementalas. En tu diario vivir. En tu vida diaria. Implementalas. Porque este es un libro activo y opera gracias al poder del Espíritu Santo que obra en las Escrituras. Implementámosla en nuestra vida. Hoy, por supuesto, no me daría tiempo de desarrollar todo esto que Dios nos manda con respecto a las Escrituras, pero sí nos manda a defenderla ante el ataque. Es el tema que vamos a desarrollar. Nuevamente, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Miren nada más el diagnóstico que da el Espíritu Santo otra vez con Pablo respecto a los últimos tiempos. porque la mayor amenaza de la iglesia proviene de adentro. La mayor amenaza de la iglesia no viene del Club de Ateos de Morelos. La mayor amenaza de la iglesia viene de adentro de nosotros. También debes saber esto Timoteo, segunda de Timoteo 3, 1. en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos avaros. miren nada más la lista, si tú revisas esta lista y pones los periódicos de hoy, si tú revisas esta lista y pones las noticias del día de hoy, hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está lo peligroso, ¿dónde vemos esta clase de gente? Tendrán apariencia de piedad. Un traidor, ¿te imaginas eso? Un traidor, un desobediente, un calumniador, ah, sí, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos, evítalos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos como también fue la de aquellos. ¿De qué está hablando Pablo aquí a Timoteo? Que la mayor amenaza de la iglesia proviene de fuerzas hostiles externas, no de gente de allá afuera. Se trata de falsos maestros internamente en la iglesia. Se cuelan en la iglesia como terroristas espirituales y dejan a su paso una estela de destrucción. La iglesia siempre ha sido amenazada por lobos salvajes, estafadores espirituales desde que comenzó. Hechos capítulo 20 versículo 29 desde que comenzó Dios nos advirtió lo que íbamos a enfrentar por toda la historia de la iglesia. Satanás siempre ha tratado de socavar la verdad con sus errores mortales. No es de asombrarnos que la historia de la iglesia es una historia marcada por las estaciones en las que la falsedad y el engaño han librado una guerra contra el verdadero evangelio puro de las escrituras. Siempre ha sido así. En los minutos que tenemos quiero darte a conocer seis errores comunes que atacan las escrituras. Número uno un ejemplo hay muchos más ustedes no tienen idea la cantidad ideologías principios filosóficos religiones sectas que tienen un común denominador todas atacan los cinco pilares de la doctrina de las escrituras. a ver número uno el catolicismo romano lo voy a decir con mucho respeto yo sé que hay gente que sigue nuestras transmisiones y estoy seguro que muchos de ustedes tienen amigos compadres tu mejor amiga tu comadre tu propio hijo tu mamá va a misa y ahí a mí me ha tocado aquí cuando yo toco estos temas hay gente que no soporta y se sale vienen del catolicismo romano y el error de esta religión es que hermanos entendamos algo la iglesia católica romana intercambió la autoridad de las escrituras por la autoridad de las tradiciones religiosas en el catolicismo romano sabían ustedes que permea lo que se conoce como sacramentalismo que es el sacramentalismo una serie de prácticas para conectarnos con Dios a través de rituales o ceremonias religiosas que no enseña la Biblia y se inventa o se dice que junto con la Biblia la encíclica papal junto con la Biblia el decreto de la bula papal junto con la Biblia están las tradiciones no señores la iglesia romana está haciendo a un lado la autoridad de las escrituras y pone también a las tradiciones de los hombres ahí bautizar niños confirmaciones la extrema unción el pagar por una misa por si es con flores o sin flores quieres la misa con alfombra o sin alfombra quieres que el sacerdote haga algo aquello etcétera etcétera que es la misa alguien sabe ustedes que es la misa es un sacrificio es interesante que en todas las iglesias católicas romanas es el altar no el púlpito el altar el que ocupa la centralidad desde la más humilde parroquia hasta la cúpula de san pedro en el vaticano revísenlo no es el púlpito el púlpito lo tienen a un lado y de un lado el sacerdote da la humilidad da la explicación del evangelio persinada lectura del evangelio lectura de las escrituras y la explicación 10 minutos te gusta 15 minutos te gusta y seguimos al altar con el sacrificio para ellos es más importante el altar del sacrificio que la palabra de dios el altar ocupa la centralidad en toda construcción de una parroquia católica desde la más humilde hasta el vaticano no les ha llamado nunca la atención eso un altar no es el púlpito número 2 hoy hay una crítica a la biblia a través de una postulante idea filosófica que se llama alta crítica la alta crítica así se llama la alta crítica intercambia la autoridad de la biblia por el imperio de la razón humana y por el naturalismo ateo después del movimiento de la reforma por allá del siglo dieciséis hubo un movimiento llamado el racionalismo y que es el racionalismo los filósofos del racionalismo ya no miraban a dios ya no les importaba saber como el mundo fue creado de acuerdo a dios en estas postulaciones del racionalismo buscaron inventar como fue diseñado del universo el hombre hizo a un lado la redacción de las escrituras por la razón humana y por el naturalismo ateo esta es la corriente que siguen tus hijos en las escuelas que ataca la alta crítica la inspiración y la inerrancia de la biblia ataque número 3 las sectas todos conocemos un amigo metido con los sabáticos adventistas del séptimo día todos conocemos un amigo o hasta un familiar que anda metido con los testigos de jehová todo mundo tenemos alguien que hasta comulga con la masonería sobre todo los políticos aquellos que se meten a las altas esferas del poder y se meten a esas sociedades secretas la masonería es una de ellas cuál es el problema de estas sectas modernas modernas entre comillas porque alguien que conoce la historia del cristianismo sabe que el gnosticismo el evionismo y el arrianismo son los antecedentes históricos de los testigos de jehová de los adventistas del séptimo día no es nuevo esto viene desde el primer siglo de la era cristiana las sectas cambian la autoridad de las escrituras por la autoridad de los autoproclamados líderes iluminados escogidos religiosos José Smith Ellen o Elena G. White y el juez Joseph Rutherford fundadores del mormonismo de los adventistas del séptimo día y de los testigos de jehová y sabes quiénes son las víctimas de esas sectas los ignorantes los ignorantes espirituales en otras palabras los que no conocen la doctrina ahí va otra vez los cinco pilares inerrancia inspiración autoridad claridad suficiencia quien no conoce esos cinco pilares créemelo van a tocar a tu puerta los testigos de jehová te van a convencer porque te van a mostrar una biblia cambiada y te van a decir que tu biblia no es la original no es la verdadera y hay de ti mi hermano como ahorita lo voy a demostrar es más de una vez un testigo de jehová no cree en el infierno y si tú te atreves a sacar la historia del rico y lázaro y sacas tu biblia reina valera 1960 y sacas el pasaje del rico y lázaro y le dices a un testigo si un cristiano no conoce figuras literarias o figuras retóricas te van a convencer hermanos no levanten la mano alguien sabe que es una prosopopeya y ahí está el problema de lo que estamos estudiando por no conocer la biblia y la biblia tiene figuras retóricas así que tú tienes que prepararte para cuando el testigo de jehová te diga eso es una prosopopeya tú refutes como lo vamos a ver que te pide el señor para defender las escrituras por eso los ignorantes son las víctimas de esa secta triste otro ataque de las escrituras es la llamada psicología clínica aquellas filosofías o postulados de la psicología clínica que cambian la autoridad de las escrituras por el dominio de las teorías proideanas y las terapias clínicas en la psicología clínica no se le llama pecado se le llama enfermedad cuidado con eso al pecado hay que llamarle como Dios lo dice pecado no es una enfermedad el homosexualismo no es una enfermedad ay es que es una desviación emocional y taralara tratan de suavizar en la psicología clínica quieren quitar la autoridad de las escrituras no señores no son terapias clínicas no suavices pecado es pecado no es una enfermedad ese es el peligro de ese ataque contra la autoridad de las escrituras otro ataque muy común de nuestros tiempos son aquellas iglesias impulsadas por el mercado que cambian otra vez la autoridad de la biblia por el señorío de necesidades sensuales y los esquemas del marketing se implementan ideas de empresa se implementan ideas de marketing suena muy interesante suena muy bien como crecer como hacerle para que una iglesia tenga tal y tal y tal y tal y revisas y por amor de Dios estás haciendo a un lado lo que el señor nos pide que hagamos como iglesia no nos pide estrategias de marketing eso déjalo para la empresa de la coca cola aquí no se aplican esas reglas la iglesia no es una empresa en la iglesia no se aplican principios empresariales en la iglesia se aplican principios espirituales y Dios nos deja en su santo libro como debe funcionar una iglesia y como debe crecer claro que sí a la manera de Dios cuidado con esas ideas impulsadas por el mercado que cambian la autoridad de las escrituras por esquemas de marketing y otro ataque muy común hermanos es cambiar la autoridad de la biblia por revelaciones personales y experiencias estáticas eso es muy común hoy Dios me habló Dios me reveló Dios me dijo ah muy bien Dios te habló Dios te reveló Dios te lo dijo tiene que corroborarse aquí no 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 es que esta es una nueva revelación no señores eso no existe eso es del diablo no hay nuevas revelaciones y no andes buscando experiencias estáticas haciendo a un lado la autoridad de las escrituras lo que el Señor te muestre tiene que ir confirmado corroborado con la palabra de Dios Dios no puede ir en contra de lo que el Señor muestra aquí y no andes buscando experiencias estática si no tiemblo no está Dios por lo tanto si no hablo en lenguas no estoy en el espíritu eso no enseña la Biblia todos estos son ataques modernos contra la autoridad de las escrituras y hay más para todos los que amamos la palabra de Dios que debemos de hacer segunda de Timoteo capítulo 2 15 otra vez ya vieron la riqueza que hay en las cartas de Timoteo segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 ahí hay una orden y espero que atiendas con mucho detenimiento lo que el Señor pide porque Dios está interesado en que segunda de Timoteo 2 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que dice a continuación que usa bien que usa bien la palabra de verdad eso es un orden eso es un imperativo debes de hacer buen uso de las escrituras Tito capítulo 1 versículo 9 dice Pablo también en otra carta ahora a Tito en el capítulo 1 versículo 9 retenedor de la palabra fiel retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar y otra y otra vez me llama tanto la atención como habla sana sana enseñanza y convence a los que la contradigan Tito 1 9 que interesante como Pablo le dice a Tito retenedor de esa palabra fiel tal como ha sido enseñada tal como ha sido enseñada no la toques no desvirtúes sus enseñanzas así como el Espíritu Santo la mostró a Pablo a Pedro a Santiago a Judas en Apocalipsis en los Evangelios en los profetas en los Salmos así tal cual retenedor de esa palabra como ha sido enseñada para que también puedas exhortar con esa sana enseñanza y por favor convence a los que se atrevan a contradecirte Dios nos ordena hermanos que ante el ataque de su palabra la defendamos y terminamos con la segunda carta de Pedro capítulo 3 segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 16 al 17 segunda de Pedro 3 del 16 al 17 dice Pedro casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas dice Pedro hablando de las cartas de Pablo entre las cuales es verdad hay algunas difíciles hay algunas dice Pedro Pedro reconoce hay cosas que Pablo mi colega apóstol mi hermano querido Pablo que no fue parte de los 12 pero el señor lo adoptó como apóstol este hombre debo decirles que ha escrito unas cosas que son muy difíciles de entender pero miren lo que dice las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras o sea hay gente capaz de torcer las escrituras quienes son los inductos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición así que ustedes o amados sabiéndolo de antemano guárdense no sea que siendo arrastrados por el error de los iniguos caigan de vuestra firmeza yo he conocido cantidad de cristianos que se describe pero al pie de la letra lo que pedro está diciendo fueron arrastrados por el error de iniguos y cayeron de su firmeza y quiénes los inconstantes y los indoctos los que no estudian les da flojera no quieren estudiar no quieren leer no quieren memorizar no quieren entrenarse en el discipulado son arrastrados por cualquier barrabasada que te vayan a decir y lo creen increíble muy bien hermanos vamos a ponernos de pie y con la biblia en jeremías capítulo 23 por favor este pasaje de jeremías capítulo 23 versículo 25 jeremías capítulo 23 versículo 25 al 32 miren nada más que palabras tan tan tremendas Dios nos dice jeremías 23 25 al 32 yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre diciendo soñé soñé hasta cuando estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón verso 27 no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal el profeta vean lo que dice el señor verso 28 el profeta que tuviere un sueño cuente el sueño y aquel y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera que tiene que ver la paja con el trigo dice Jehová no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra por tanto he aquí yo estoy contra los profetas dice Jehová que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano dice Jehová he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho he aquí dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová este versículo me habla que es una afrenta atenta contra el carácter de Dios aquellos que se atreven a manipular la revelación de Dios que Dios nos libre vamos a orar amados Señor y Dios te damos gracias en esta hermosa tarde ya por hablar a nuestro corazón en estos tiempos de tanta crisis en el mundo la iglesia no ha estado exenta de esa crisis Señor hoy tal como Pablo queremos los libros queremos esos pergaminos y ya los tenemos aquí totalmente compuestos conjuntados acomodados acomodados en esta mini biblioteca que forma tu palabra oh Dios en esta tarde al terminar ya el mes de agosto hemos reflexionado como iglesia en la importancia tan grande que tiene este maravilloso libro que tenemos en nuestras manos ya no hay pretexto Señor no hay pretexto tenemos en nuestras manos un tesoro incalculable más valioso que el oro más valioso que la plata más valiosa que cualquier riqueza es tu consejo es tu instrucción es tu palabra Señor que tu pueblo haya recibido a lo largo de estas cuatro conferencias herramientas para ser más santos para vivir apegados a tu palabra Señor esto es una disciplina hermosa que diario todos los días tenemos que tener que cada uno de mis hermanos se haya impactado por ver la gloria de Cristo en las escrituras que mis hermanos hayan comprendido la importancia de la lectura privada de la Biblia en sus cuartos en sus cámaras de oración que mis hermanos hayan entendido como podemos aplicar tu palabra para tiempos de aflicción y hoy hemos comprendido un poco que tu palabra está bajo ataque y tú nos pides defenderla defenderla contra todos aquellos que tratan de trastocar el mensaje bendito que nos ha sido entregado y que está bajo nuestro resguardo y bajo nuestro cuidado levanta de nosotros maestros fieles maestros fieles al discipulado maestros que como dice tu palabra trazan bien la palabra de verdad gracias te damos en esta tarde por tu bendita eterna infalible inerrante palabra la que nos ha sido dada la que nos guía nos exhorta nos redargulle nos instruye en justicia a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra gracias Señor en esta tarde por tu mensaje y mi amigo que tú me estás escuchando tal vez a través de las redes sociales o que te encuentras presente en este lugar si este es el libro que contiene la verdad y si aquí Dios se ha revelado es el único que nos puede decir cuál es el problema del ser humano y el problema del ser humano se llama pecado mi amigo que en esta tarde tú no tienes a Cristo ven a él en esta hora arrepiéntete de tus pecados cree que en la cruz del calvario el hijo de Dios la segunda persona de la trinidad Dios hecho carne tomó tu lugar mi lugar en esa cruz y ahí la ira Dios por el pecado fue descargada sobre su propio hijo no sobre ti que Dios te libre mi amigo de pasar a la eternidad como dice este libro que contiene la verdad que Dios tenga de ti misericordia de en esta hora no creer en el mensaje poderoso mensaje del evangelio que tiene poder para salvarte ven a Cristo no hay otro camino no existe otra religión como lo expuse en esta tarde todas las religiones todas sin ninguna excepción coinciden en que no se encuentra en ellas la verdad la única verdad se encuentra en una persona no en una religión y esa persona es Jesús el hijo de Dios quien vino al mundo y en aquella colina del Gólgota abrió sus brazos completamente destrozado derramando su sangre para que en esta tarde tú tengas el perdón que necesitas te imaginas eso que sólo la sangre de Dios si lo dije bien la sangre de Dios limpia pura es la única que en esta tarde puede lavarte limpiarte purificarte completamente de todo el cúmulo de pecado que te ha arrastrado desde que naciste ven a Cristo mi amigo y cree que en esa cruz el hijo de Dios extendió sus brazos para salvarte esa es la verdadera historia no hay más la verdadera historia es que Dios te creó a su imagen y semejanza la verdad la que no te dice un maestro de la escuela la que no te dicen allá afuera es que eres un espíritu tienes alma y lo que se te ve es el cuerpo pero ese cuerpo mi amigo va muriendo todos los días yo no sé yo no sé si tú te has puesto a reflexionar en esto pero vale la pena estás muriendo desde el primer segundo que naciste es la paga del pecado mi amigo lo que no te explica un tanatólogo la Biblia lo explica es por causa del pecado que tú y yo estamos muriendo pero hay una muerte más trágica que la física hay algo más terrible que un cáncer hay algo más espantoso que un tumor el sida un coronavirus no mi amigo hay algo peor se llama el pecado y en ese todos estamos infectados solo hubo alguien que por amor vino a este mundo a traer sanidad a traer salvación se llama Jesús el destino eterno de tu alma y de tu espíritu está en que creas o no en ese sacrificio que se efectúa hace más de dos mil años en las afueras de Jerusalén a donde se levantaron tres cruces la de en medio la de en medio te representa el destino el destino de tu alma mi amigo está en que creas en esa cruz y hoy puedes salir de este lugar o ahí donde te encuentras viendo esta transmisión ahí hoy mismo puedes ser perdonado arrepiéntete arrepiéntete y creen el evangelio la buena nueva no todo está perdido mi amigo hay una luz de esperanza solo una hay un camino solo uno hay una luz en medio de tantas tinieblas y esa luz se llama Jesús míralo a él ven a él y habla con él cree en él no en el diablo con que Dios lo ha dicho con que tú crees eso de veras crees que Dios existe mi amigo esa es la voz del enemigo ven a Jesús y ven a la biblia consíguete una biblia te regalamos una empieza a conocer al verdadero Dios al Dios que nos dejó un libro que crees Dios escribió un libro y es el más grande libro Dios merece el premio nobel de literatura siempre no hay un libro que supere la biblia ninguno Dios escribió un libro y el destino de tu alma depende de lo que tú creas de lo que narra de lo que dice ese libro ese libro no es un libro cualquiera mi amigo no el propio Corán el Corán se rinde ante la biblia que libro tan poderoso tienes en tus manos cree en el evangelio mi amigo ese evangelio que se enseña en este libro y ven a Cristo en esta tarde gracias te damos oh Dios por haber escrito este libro tú estás interesado en que te conozcamos y has escrito un libro para eso grande tesoro es tu palabra señor aquí conocemos quién eres sabemos cómo eres y así queremos ser como Jesús para tu gloria y sólo para ti señor en Cristo Jesús oramos amén amén